Como parte de su compromiso con el medio ambiente, la empresa municipal de festejos del Cusco, EMUFEC, informó que se prohibirá el ingreso de plásticos y tecnopor al Parque Arqueológico Saxa Iguamán antes y durante la escenificación del Inti Raimi o Fiesta del Sol el 24 de junio. El presidente del directorio de EMUFEC, Fernando Santoyo, dijo a la agencia andina que se reproducirá la experiencia del Camino Inca que conduce a Machu Picchu, al que los turistas ya no pueden llevar este tipo de productos, según disposición del Ministerio del Ambiente, Minan. Señaló que hay un trabajo progresivo con estrategias sostenibles con el Minan y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAMP, para reducir la emisión de residuos sólidos durante las fiestas jubilares del Cusco. Habrá unos 200 movilizadores ambientalistas, a los que se sumarán clubes ecologistas de instituciones educativas. Los mismos ciudadanos, en calidad de anfitriones, participarán porque por estas fechas arribarán miles de turistas al Cusco. Santoyo refirió que por estas fechas en el Centro Histórico del Cusco se acumulan unas 40 toneladas de basura y solo durante la escenificación del Inti Raimi unas 20 toneladas, situación que este año se espera revertir.